...y es profesora investigadora de la Universidad de Tarragona, también en Cataluña, en España. Y pues trabaja temas de metodología feminista y también de género, bueno, ahí tenemos diferentes confluencias. Y trabaja sobre todo como en la idea de ir llevando estos espacios a la investigación y generar redes. Entonces, un poco la idea también es ir viendo aquí qué conexiones podemos tener. Lo hemos denominado Prácticas de Metodología Feminista en Ciencias Sociales, que en realidad será un poco una introducción a nuestro tema favorito. Y espero que lo puedan disfrutar y aprovechar. Bueno, muchas gracias a Alejandra para invitarme a venir. Yo, como veréis, aprendí de cartellana en Barcelona, con lo cual hago catalanadas y además no se habla de usted. Entonces, os ruego, bueno, me disculpen si os hablo de tú y también os invito a que no hay ningún problema que me hableis de tú. Bueno, que sea de ti. Siempre es complicado preparar una presentación para un público que no conoces y es un público además bastante heterogéneo, ¿vale? Entonces, ningún problema. Yo, al final, veré menos de prácticas y más de lo que prefiero un poco a las prácticas, más que otro porque quizás no hay un background común y es importante empezar por ahí, ¿no? Pero en cualquier momento me querráis interrumpir, hacer preguntas o así, tampoco tiene que ser que tenéis que esperar hasta el final, ¿vale? También hay la cuestión que estaré bailando entre un lado y otro para poder mover las diapositivas, ¿vale? Tenemos aquí una competencia muy pequeña parada que puede... ¡Uuuuh! ¡Fantástico! ¡Sí, no es tan padre! Pues aparece el doctor tal de tal y de la universidad dice que, ¿vale? Y esto tiene un valor muy diferente de que si lo dice alguien que no trabaja en una universidad. Aquí luego lo que va a pasar es que a veces hay estas todólogas y todólogos, ¿vale? Que van a la televisión y hablan de un tema que no tiene nada que ver con el suyo, pero se le reconoce autoridad simplemente por la posición que tiene, ¿no? Entonces, este poder que tiene la ciencia en nuestra sociedad ya casi algunas historiadores lo comparan con el poder que tuvo la religión en otras ciudades, ¿vale? Entonces, claro, reflexionar sobre qué es lo que estamos produciendo a nivel científico, cómo lo estamos produciendo y quién lo está produciendo es extremadamente importante porque crea la realidad en la que estamos viviendo y además crea incluso nuestras subjetividades. Aquí en psicología pensamos, por ejemplo, a todas las síndromes que en el transcurso de los años han ido apareciendo para describir fenómenos que ya existían desde muchos años pero que ya se han... ya que cuando se inventa, cuando se denomina esta síndrome y automáticamente se categorizan a las personas y hay algunos efectos en su vida diaria que son impresionantes, ¿vale? Entonces, claro, ¿quién ha decidido estas síndromes? ¿Cómo han sido definidas? Es un elemento súper importante de ser estudiado. Y muchas veces cuando nos enseñan en la academia es como, bueno, tú sigues tu método reguloso y científico y serás completamente neutral, ¿vale? Esta neutralidad es la que desde el feminismo se ha ido criticando como imposible, ¿vale? No solo se propone de tener otra perspectiva, sino se está declarando que nadie puede ser neutral. Lo que pasa es que algunas personas, como se han insertado en un punto de vista hegemónico, transmiten sus saberes como si fueran neutrales. Y esos obviamente tienen unos efectos de verdad muy importantes, porque todo lo que es neutral es incuestionable. En cambio, si reconocemos que lo que producimos no es neutral, pues es cuestionable. Entonces, yendo para ahí, pues miramos cuáles son las primeras críticas feministas a la ciencia y aquí no he puesto al azar la T mayúscula. Puede que haya errores ortográficos en mi favor, Juan, y los cuales me disculpo, pero este no es uno de los errores de los que estamos hablando, sino es cuando hablamos de ciencia, como esta entidad de conocida como tal, ¿no? A las cuales la disciplina psicológica, ya sabéis, lucha todo el tiempo para entrar, ¿vale? Con a veces situaciones muy ridículas, digamos, de forzarnos a tratar a las personas como si fueran mujeres. Algunos de los ejemplos. Una de las primeras críticas que se ha hecho a la ciencia con la T mayúscula es la cuestión del angrocentrismo. El angrocentrismo significa el poner el sujeto masculino al centro y a la norma, al centro del análisis científico, ¿vale? Muchos experimentos se han hecho con sujetos masculinos y se ha generalizado a toda la población. Cuidado, aquí hay unos dos errores clásicos. No es que si yo estudio, no sé, las opciones sexuales de los sujetos varones, automáticamente se esté haciendo una práctica angrocentrica. Es angrocentrica cuando luego, desde un grupo particular, lo extrapoló a todo el grupo, ¿vale? A toda la sociedad. Entonces, algunos ejemplos. Bueno, en psicología conocéis el caso de la ética del cuidado y de los desarrollos, perdonad, de la moral, ¿vale? Tanto de Colbert como de Bilyeu. O sea, los estudios de Colbert se hicieron solo con niños. Colbert definió una serie de etapas de desarrollo moral. Luego, dijo que estas eran las etapas de las personas normales. Entonces, le pasaba esto a las niñas y las niñas eran todas unas incapaces de desarrollarse moralmente. ¿Por qué? Porque la ética a la que habían sido educadas a nivel moral era diferente de la ética a la cual habían sido educados los niños. ¿Vale? Entonces, obviamente no es una cosa, aquí hablamos de niñas y niños en precomillas, ¿vale? Serían personas inscritas al género femenino o inscritas al género masculino. ¿Vale? Por simpleidad. Lo vamos a decir así, ¿vale? Entonces, ya aquí vemos cómo en experimentos clásicos y en la psicología mismo, pues se ha ido utilizando este patrón androcéntrico. Esto no ha sido solo androcéntrico y esto pensamos, por ejemplo, en los estudios de la inteligencia, también hay otros sesgos que son muy parecidos con los etrocéntricos, ¿vale? Los niños africanos parecían todos subdesarrollados mentalmente respecto a los europeos porque los pés de inteligencia se habían diseñado en Francia y por lo tanto con la moral e incluso la forma de pensamiento y de razonamiento típica de una determinada cultura. Obviamente, aquí además que estamos en un espacio colonizado, pues esto también se puede ver como muchos, probablemente los estudios, no favorecen a lo que son las perspectivas culturales, el desarrollo cultural de las personas que pertenecen a los pueblos originarios, ¿no? En medicina, pues el ataque al corazón, todavía hoy, en la mayoría de manuales académicos paramédicos, las síntomas del ataque al corazón que están descritas son las de los hombres. Hay síntomas diferenciales, no en todos los casos, pero en muchos casos por las mujeres. Esto hace que muchas veces cuando mujeres que sufren un ataque al corazón van al médico son tratadas con ansiolíticos y esto aumenta la ratio de mortalidad, de que no hay una prevención rápida de lo que sería un atisbo de ataque al corazón. Políticas. Aquí hay un ejemplo de, en 1936 se hizo una, cuando se hizo la campaña de Roosevelt, pues se hizo una super encuestas, que se hizo una encuesta telefónica, se entrevistó a muchísima gente para saber quién iban a votar, ¿vale? ¿Qué pasó? Que Roosevelt parecía que iba a perder y en cambio ganó estrepitosamente. ¿Por qué? Porque habían hecho una encuesta telefónica basándose en los nombres de los titulares del teléfono, estamos hablando de 1936, con lo cual la mayoría de los titulares de teléfonos eran varones, además de una cierta edad. Y Roosevelt ganó gracias a los votos de las mujeres y de la gente joven. ¿Vale? Esto vemos son todos ejemplos de androcentrismo en la ciencia. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, como este ejemplo nos demuestra, que no es que estos ejemplos impliquen que haya mala intención de partida. En algunos casos puede ser que van a salir, no digamos que no, pero en muchos también son simplemente errores, ¿vale? Pero son errores que se han ido repitiendo a través de la historia, como os digo, por ejemplo, este sigue siendo muy fuerte. Y además, si buscáis en Google, por ejemplo, ataque al corazón mujer o ataque al corazón hombre, veis, la mayoría de imágenes de hombres eran, la mayoría de imágenes de mujeres son de mujeres tan guapas que provocan ataques al corazón. Es así de pronto. El sexismo. Algunos ejemplos de prácticas sexistas dentro de las investigaciones en ciencias sociales, ¿vale? Por ejemplo, ¿a quién atribuimos la responsabilidad? En el momento en que hacemos una investigación, ¿a quién atribuimos la responsabilidad de ciertos fenómenos sociales? Pensamos en la diferencia entre los estudios sobre los anticonceptivos, la píldora, femenino y masculino. Hay estudios que ahora son subvencionados, pero que han ya diseñado una píldora masculina, y incluso dicen, ay, pero tienen unos efectos colaterales muy sumidos, ningún hombre las quien rato va. Estos efectos colaterales, por los estudios actuales, son menores de los efectos colaterales que tiene la píldora femenina, ¿vale? Sin embargo, no se subvencionan porque se está atribuyendo ya la responsabilidad, la anticoncepción a las mujeres, ¿vale? Entonces, ¿dónde dirigimos el estudio? Tiene un sentido muy importante. ¿Qué vados se recolectan o se generan? Por ejemplo, en las estadísticas de fecundidad, el comportamiento de fecundidad de los varones no se suele conectar. Ahora en el Estado español ha habido un pequeño cambio en ese sentido, gracias a la presión de muchas investigadoras feministas que han dicho, oye, ¿por qué no preguntáis a los hombres también cuántos hijos tienen y cuándo los han tenido? ¿Por qué sabemos de las mujeres a qué años los han tenido, cuándo los han tenido, y los hombres no? Ellos también tienen hijos, ¿vale? Paternalismo o negación de las voces, es otra práctica sexista. Pensamos en todos los trabajos con cuestiones de violencias de género y todas aquellas reflexiones que se hacen alrededor de ellas no saben lo que quieren y yo sé lo que es lo mejor. Sin tener en cuenta todas las condiciones sociales en que muchas veces hay mujeres que toman decisiones que nos parecen absurdas, pero dentro de sus condiciones pueden ser las que ellas en este momento ven como mejores. Y que nosotros no estemos de acuerdo no significa que ellas no han tomado una decisión lógica y que no han tomado una postura. Podemos trabajar sobre, bueno, qué piensas tú, qué pienso yo, cómo es mejor, etcétera, etcétera. Pero no negar que, no, es que ella no lo está pensando, ¿vale? En cambio, esa es otra de las clásicas prácticas sexistas, ¿vale? Negación y paternalismo. Responsabilidad de género en cuestiones que no son de género, ¿vale? Aquí, por ejemplo, los estudios sobre la educación de personal, como veis, os traigo ejemplos de diferentes disciplinas sociales para que veamos que no pertenecen a una sola disciplina. Probablemente podremos mirar también cosas en las ciencias más duras, pero como no es mi campo, me da un poco más de miedo a meterme por ahí, ¿vale? Como decía, en los estudios de la educación de personal, las mujeres se encuentran en la mayor tasa de cambio, ¿vale? Sin embargo, las personas con estado laboral inferior abandonan más. Si tenemos en cuenta esto, vemos que no es que las mujeres se encuentran en la mayor tasa de cambio, no es que las mujeres cambian más, es que las mujeres están en condiciones peores de la misma manera que todas las personas que están en estas condiciones salariales cambian más. Entonces, ¿cuál es la causa? Es la condición de precariedad de la situación de trabajo, no el género, ¿vale? Sin embargo, según como lo analizamos, podemos atribuir al género, ¿vale? Y por lo tanto, podemos decir, pues, esta es una cuestión debida al poco interés de las mujeres a hacer trabajo, ¿vale? Este tipo de críticas que son sexistas, aquí hablamos de ejemplos sexistas, ¿vale? Pero luego, con el trabajo que se hizo desde el feminismo, en el contexto de la interseccionalidad, vemos cómo se puede reproducir también, por ejemplo, con sexos de tipo sexista, ¿vale? Lo mismo se podría decir con determinados grupos o colectivos sociales que tienen trabajos de bajo nivel, y por lo tanto, obviamente, cambian más frecuentemente el trabajo, ¿vale? Y que se le atribuye, en cambio, como rasgo de personalidad debido a personalidad o a cuestiones culturales, etcétera, etcétera, ¿vale? La cuestión de reproducir binarismos, miramos en la mayoría de cuestionarios, siempre al género, hombre-mujer. Primero de todo, siempre el hombre viene preguntando, ¿eh? Porque no vayamos a confundir. Y segundo, todas las personas que no se sienten reconocidas dentro de este binarismo, automáticamente, de un plumazo, la obligamos a inscribirse en un universo fósico. Sin dejarme más frecuentemente. Por otra parte, por ejemplo, si... Hola. ¿Pasar, pasar? ¿No pasa nada? No pasa nada. Bienvenidos. Por otra parte, si pensamos, por ejemplo, a los procesos de reasignación de género, de reconocimiento de género, en muchos casos, cuando alguien quiere transitar de un lado a otro, ¿vale? Se le obliga a asumir actitudes y características estereotipadas del otro género, ¿eh? Con lo cual yo creo que muchas mujeres, si hiciéramos el que en España sería el test de vida real, para ver si somos suficientemente mujeres para ser mujeres, muchas cis mujeres, probablemente no nos darían un visto bueno, ¿vale? Pero como no lo necesitamos, ¿por qué? De acuerdo con los criminales con los cuales hemos nacido, ya nos escriben ahí, pues pasamos. Exclusión como sujetos de conocimiento. Esta es otra de las críticas. Las mujeres, bueno, ya sabemos, históricamente ha habido menos acceso a los estudios superiores, bueno, los estudios en general y a los superiores además. Un borrado de la historia, si miramos cuántas personas de género femenino habéis estudiado en vuestros manuales de psicología, de ciencia, de historia en general, hay muchas menos. Y también pensamos, por ejemplo, cuántas personas han tenido que publicar sus estudios con nombre, o sus libros, su literatura, con nombre ficticios de balón para ser aceptado. Últimamente he leído incluso que la chica que ha escrito Harry Potter le habían comentado de firmar con nombre masculino. O sea, estamos hablando del pasado, por tanto, ¿eh? Porque esto es de hoy. Y también mucha apropiación de trabajos hechos por parte de mujeres por sus jefes varones, especialmente. Tenemos en cuenta que las jerarquías todavía existen, ¿vale? Y estadísticamente hay muchas más personas con poderes dentro de la academia varones que mujeres. Entonces, aquí vemos esta exclusión, vemos esta imagen, que no sé si es un efecto o si es real, pero yo creo que la presenta muy bien cuando este grupo de estupendos médicos varones blancos descubren que por fin las mujeres tenemos oídas. Ahora sí lo podemos tener. Por siglos las mujeres no lo han podido tener, porque ellos no harían dictáculo, no lo habían dictaminado. Pero ahora, ellos los dictaminan y cambia todo, ¿vale? Ahora sí que una experiencia que antes de una experiencia personal, emotiva, de aquellas locas que decían que tenían orgasmos, cuando ya se sabía que no existía, ahora como ellos lo han descubierto científicamente, ahora sí existe. Gracias. Aquí tenemos otro ejemplo, esta es una imagen también bastante actual, que he puesto. Aquí hay, es del pueblo este de Buscando a Wall-League. Sí. Pues aquí, esta es una imagen de rectores de Rusia y Iberoamérica, y se puede buscar a Wall-League para ver cuántas mujeres están ahí. Hay algunas, ¿eh? Pero hay que buscarlas. De la misma manera, hay el ejemplo de un estudio que se ha hecho recientemente, con un mismo currículum, el caso de Jennifer y John, se han enviado el mismo currículum a diferentes platas, poniendo la única diferencia que cambiaba era un hombre, ¿vale? A mitad lo enviaron con Jennifer y a mitad con John. Los resultados fueron impresionantes, plazas académicas, ¿eh? Las puntuaciones de Jennifer fueron declaradamente, en general, mucho más bajas de las de John, ¿vale? La consideramos mucho menos calificada. Y también, cuando tenían que proponer el régimen salarial de uno o de otro, era de un 20 o un 30% menos, ¿vale? Exactamente el mismo currículum, ¿vale? Y aquí, pues, vemos esta imagen que ha quedado un poco negra porque no he tenido tiempo de encontrarla. También de cómo es verdad que las cosas se están modificando, ¿vale? O sea, siempre hay más, por ejemplo, en las carreras, hay siempre más mujeres. Y en el magisterio también. Y vemos cómo las mujeres aumentan, sin embargo, hay como una especie de imagen a tijera, ¿vale? Al aumentar de las categorías académicas, vemos cómo las cosas cambian. Y ya en el doctorado, vemos cómo son más los varones que acaban el doctorado que las mujeres, siendo ellas las que más se apuntan. Claro, esto todavía hoy no. Y luego hay la naturalización del género, que ha servido como exclusión de las mujeres del espacio de producción científica, y sobre todo, pues, consideran las mujeres como emotiva, por lo tanto, incapaces de asumir aquella rigurosidad científica, objetiva y neutral, que en cambio los hombres por naturaleza tienen, poder permitir hacer esto, nos hace ver cómo la situación no ha cambiado. Entonces, hemos conseguido un primer logro, yo creo, más formal que real, que tiene que ver con la introducción de la perspectiva de género en la investigación. Esto os hablo también desde el contexto europeo, y por esto... Luego vuelvo atrás, ¿vale? Este logro, pues, aquí hay varias investigaciones. Hoy en día, en Europa, parece que, y vuelvo a subrayar el condicional, parece, ¿vale? Que no puedes hacer investigación si no introduces perspectiva de género. Esto se hace a través, también, de todos los proyectos que tú escribes, por ejemplo, tienes un apartado, evaluado, cómo introducirás la perspectiva de género en tu investigación, ¿vale? Y ahí tienes que poner cómo ejecutar. Este tipo de introducción de la perspectiva de género, podemos decir que tiene que ver con las peticiones de algunas de las primeras epistemólogas feministas, ¿vale? Aquí os he dividido las propuestas epistemológicas, y no las he puesto todas, ¿vale? Porque son muchas, ¿vale? Pero un poco relacionada con algunas peticiones específicas, ¿vale? Las primeras epistemólogas feministas, también llamadas empiristas ingenuas, ¿vale? Lo que hacían era un poco criticar el hecho de que dentro de los espacios de producción científica no hubiesen mujeres, ¿vale? La exclusión, como habíamos dicho, de las mujeres en los espacios de producción de conocimientos, y los sesgos de género que hemos visto anteriormente, ¿vale? Entonces, lo que ellas dicen, lo que tenemos que hacer es hacer que haya siempre más mujeres en los espacios científicos, ¿vale? De manera que también haya más referencias de mujeres, las chicas jóvenes se sientan más atraídas, y así producimos una carrera, ¿vale? Sin embargo, uno de los límites que tiene esta perspectiva, y que entra en lo que hemos visto parcialmente, en lo que hemos visto la adaptación que desde la Unión Europea se está haciendo de la perspectiva de género en la investigación, es el hecho de que en realidad las políticas no discriminatorias que se han aplicado en algunos países han tenido un poco por éxito, y de hecho en otros países donde no hay este tipo de polémicas políticas, a veces ha habido más cambio debido igual a los horarios que tiene una determinada profesión, a muchos factores sociales, ¿vale? Pero sobre todo la limitación de que, claro, si la ciencia fuera objetiva y neutra, entonces, ¿qué diferencia? ¿Por qué apareciendo una mujer la objetividad y la neutralidad sería diferente? Es un poco una crítica que se puede hacer a esta propuesta epistemológica, ¿vale? Sin embargo, hay que reconocer que el gran trabajo que hicieron ellas fue muy útil para acercar siempre más a algunas jóvenes a los espacios de producción. Otra de las teorías que podemos ver tiene que ver con esta perspectiva que está votando la Unión Europea es la teoría de punto de vista. La teoría de punto de vista parte un poco de la análisis marxista, también de la realidad. Marx decía que las personas que están en los márgenes, ¿no? De alguna manera, tienen una forma de pensar menos corrompida por el poder, ¿vale? En cambio, quien está en el espacio de producción, en el espacio de poder, ¿vale? Ya tiene una mentalidad más común. Y por lo tanto, ya os decía, claro, lo que tenemos que hacer es que tenían razón las emprendistas ingenuas, tienen que haber más mujeres en la ciencia, pero no porque las mujeres automáticamente produzcan un saber objetivo, sino porque tienen una capacidad, un poco parecido al mito lusoniano de los márgenes como buenos de por sí, ¿vale? Tienen una capacidad y tienen unos saberes menos corrompidos. Pero además, lo que decían era, que yo creo que es la parte más interesante también, esto sería el privilegio epistémico-sistémico en los márgenes, ¿vale? Porque lo sacamos con acá. Pero tienen también una parte más interesante, que es con la inclusión de más mujeres, y aquí podríamos añadir, teniendo en cuenta perspectiva más moderna, y sujetos minorizados, o sea, no solo mujeres. Ellas hablaban en esta época inicial, especialmente de mujeres, pero hoy en día, desde el feminismo, se habla de todos los sujetos que están minorizados, tanto étnicamente como culturalmente, etcétera, etcétera. Obviamente se puede introducir toda una serie de temas que estaban poco reconocidos. Y ahí, efectivamente, a través del trabajo que ellas hicieron, se empezaron a recuperar, por ejemplo, las microhistorias, las historias de vida de la gente, todo lo que es dar valor a la vida cotidiana de las personas, mujeres, pero también hombres, y también todas aquellas personas que no han participado en la escritura de la historia, con la H mayúscula, no en el hacer de la historia, ¿vale? Sino en la escritura. Aquí, volviendo a Nueva Matías, obviamente ya sabemos quién ha escrito la historia, la historia es colonial, ¿no? Hay múltiples sujetos que han sido excluidos de esta escritura, ¿vale? Entonces, incluyendo a estos sujetos dentro de los espacios de producción científica, lo que vamos a hacer es aumentar, multiplicar los temas de investigación y acercarnos también a temas de investigación que estaban pocos estudiados, ¿vale? Y también hay la valorización de la voz y experiencia de las mujeres. Todavía hoy, y supongo que os puede pasar una investigación que si alguien de vosotros y os siga solo con mujeres, en algún panel, os digan, ¿y por qué no habéis entrevistado también a los hombres? Al contrario, no se suele hacer, ¿vale? Y tú dices, bueno, ¿por qué? Porque a mí me interesaba este punto de vista. O sea, no quiere decir que el otro no sea interesado y que no se puede hacer estudios también que trabajen todos los dos. Pero hay cosas que a mí me interesan solo una perspectiva. También porque igual hay 10.000 estudios hechos por hombres en ese sentido y casi van en un hecho por mujeres y entonces, bueno, balanceamos un poco, ¿no? Ya lo otro se ha estudiado mucho. Obviamente, un límite que se puede ver a esta teoría es que hay esta romantización de los márgenes de la que os hablaba antes, ¿vale? borra este privilegio epistémico que parece casi a esto. Las personas solo para estar en los márgenes ya tienen que tener esta visión más abierta, ¿bien? Entonces, este tipo de propuesta de la intercción de la perspectiva del género en la investigación tiene mucho que ver con todo, este es uno de los gráficos que se hace de la comandación por parte de la comunidad novia con todas las fases de la investigación. Pero tiene mucho que ver con todo un análisis de igualdad formal, número de mujeres y número de hombres que están en la investigación. Perdonad. Construcción de hipótesis sensible al género. Hay toda una serie de cosas que tienen que ver con todas las diferentes fases pero que desde mi punto de vista tienen igualmente unos límites. Queremos viendo más adelante y así vamos adelante. Aquí, como no tenemos internet, no os lo voy a pasar, pero si os pasan después en la en la linka, tenemos algunos ejemplos de investigación realizada con perspectiva del género. Aquí, por ejemplo, hay una, dentro de estos videos hay uno que se ha particularmente interesante desde mi punto de vista que es cómo han decidido reorganizar el proceso de quitar la nieve en las calles de un país de Francia, no me acuerdo, ¿vale? Pero, anteriormente, pues la primera, las nieves se quitaban principalmente las aceras principales de las autopistas, etcétera, etcétera, y luego se iba a los espacios tipo peatonales, etcétera. Han hecho un estudio y han visto que, obviamente, primero los accidentes mayores lo tenían los peatones y la gente que iba en bicicleta. Y, por lo tanto, incluso, desde un punto de vista puramente de coste económico, ¿vale?, el librar las calles a estos sujetos era, revertía en ganancias por parte de quien estaba se ocupaba del ayuntamiento, ¿vale?, que se ocupaba del ayuntamiento. Y, entonces, bueno, hicieron todo un estudio para leer las necesidades básicas y vieron que rediseñaron todo un plan de quitar la nieve en base a este aprendizaje. Por lo tanto, primero los colegios infantiles porque la gente, la primera cosa que hace a la mañana que se tiene niños y llevarlos al colegio, primero las calcadas peatonales y luego poco a poco otros lugares, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los efectos perversos de reconocimiento de la perspectiva del género? ¿Vale? No son los efectos perversos de la perspectiva del género, sino de este reconocimiento, de este uso o abuso que a veces se está haciendo de la perspectiva del género. Primero, el hecho de que con meter género parece que ya tenemos todo solo género. Además, cuando hablamos de género muchas veces hay una confusión muy grande y parece que el género lo tenemos solo las mujeres. Cuando uno hace estudios de género, ¡ah! Y entonces estudias mujeres. Oye, que los hombres no tienen género. O sea, aparte, los otros géneros no reconocidos, ¿vale? Pero esto ya requiere un poco más de reflexión al respecto. Pero, como mínimo, o sea, aquí creemos que los hombres son naturales y las mujeres tienen un género. Entonces, sustituimos las dos cosas. no. Entonces, lo que ha pasado también es que como se han fumentado investigaciones con el uso de género, siempre hay más con la for paper o de investigaciones y así que lo que te piden, como un autor, sí, que te piden incluir la perspectiva de género, entonces vemos unas cosas sobrobiosas donde te ponen género ahí puesto en algún lado o, hay, hemos incluido también a una mujer en el equipo de investigación. Es la que nos lleva los cafés, pero, oye, la hemos incluido. Para que no nos digan, ¿no? Después, hay muchísimas cuestiones de, vale, tenemos que incluir género, pero yo hice un pequeño estudio de las publicaciones que surgían en algunas investigaciones, en algunas de las mayores publicaciones españolas de psicología, ¿vale? Con la utilización de la palabra género, ¿vale? La mayoría de ellas, había un número bastante relevante, la mayoría de ellas simplemente hacían, entendían la utilización de la perspectiva del género como incluir sujetos varones y sujetas hembras y hacer una comparativa entre otros. Esta era la cuestión, comparar sin ningún tipo de reflexionar sobre las relaciones de poder, las condiciones de diferencias, el entorno social, no, no, todo esto nada, simplemente hemos puesto mujeres y hombres y entonces estamos haciendo una investigación sensible al género. Es como mucho la están haciendo no endroféntrica, pero más allá de esto, no vas, ¿no? Y entonces hay pequeñas cosas como, bueno, claro, sí que se habla más de género cuando se habla de violencias de género, ¿vale? Entonces, parecen unos los temas como, claro, como en el Estado Español, la ley se llama violencias de género, aunque la RAE, que es la Biblia, los dios del idioma, aún no reconocen que la palabra género entienda, exista con ese sentido, la ley tiene este nombre y por lo tanto hay muchas investigaciones que hablan de violencias de género, pero nuevamente, en muchos casos, sin tener mínimamente ninguna perspectiva de género. Había, creo, de todas las publicaciones que había, creo que había dos que estaban utilizando la perspectiva. y luego hay este uso tan fuerte de la perspectiva de decir que todos incluimos el género tiene un efecto de ilusión al cambio y esto pasa mucho con las nuevas generaciones. Ya estamos hablando de género, ¿de qué vas? Porque, además, lo que se piensa es todavía como si las discriminaciones tuviesen que ser las mismas que hace 100 años, ¿no? Si ya no hay esta es que ya hay igualdad. Claro, hay tanta igualdad y hay tanta equidad que hay mujeres en algunos lugares que ofrecen prestaciones sexuales en los lavamos a cambio de una cerveza. Hay chicas jóvenes que hacen esto. Esto he visto como una igualdad porque hay libertad sexual. A mí no me parece una gran libertad sexual. Y con esto yo estoy a favor del derecho de reconocimiento del trabajo sexual. Pero es otra cosa. Una cosa es el derecho de una persona adulta a hacer un trabajo u otro trabajo. Otra cosa es que especialmente chicas muy jóvenes se vean forzadas al adoptar una sexualidad supuestamente libre que en realidad muchas veces reproduce los patrones sexuales heteropanercales. Porque además la práctica que tiene que hacer es una relación. O sea básicamente. Entonces claro esta ilusión de cambio es muy fuerte. Y esto pasa también en la ciencia. Y yo creo que el hablar tanto de todos tenemos perspectiva de género porque ya un mes normativo lo ponemos en todas partes hace crear un poco este mundo. Entonces yo creo que hay que seguir hacer mucho camino y aquí es donde vienen las propuestas que nos estamos trayendo de metodología de la historia. Como os decía pues es muy importante la diferencia entre mujeres aparte que la construcción del sujeto mujer ha sido una construcción ya de por sí sasgada que ha escribido todas aquellas mujeres que no eran normativas ¿vale? Por eso se habla de mujeres hoy en día es diferente hacer algo de lo que se considera femenino ¿vale? Que también tiene la connotación naturalizada de como si algo fuera femenino masculino por naturaleza ¿vale? Hacer estudios de género o hacer estudios feministas. El feminismo tiene muy mala prensa ya lo sabemos y tiene esas muchas veces consideradas erróneamente como una lucha contra a los varones el opuesto del machismo feminismo igual opuesto del machismo ese es uno de los grandes errores ¿vale? Hay muchos feminismos por supuesto pero ninguno de ellos ha apostado por destrozar a los varones de por sí destrozar el patriarcado es otra cosa destrozar el patriarcado sí por supuesto ¿vale? Pero esto no significa no es una lucha entre los géneros es una lucha como un sistema de poder discriminatorio ¿vale? Y hoy en día el feminismo de la tercera ola que no quiere decir que todas las feministas estén ahí mucho menos pero reconoce muchísimo la importancia del trabajo de respeto a la interseccionalidad o sea de reconocer como los diferentes ejes de construcción y hechos de desigualdades que nos atraviesan que son el género que son la edad que son la etnia que son la religión que son el capacitismo y muchos más ¿vale? me dejo fuera varios pero no no da tiempo de hacer los todos como nos atraviesan y nos hacen sujetos similares y no podemos decir ay es más discriminada una mujer o un varón negro una mujer negra está discriminada como mujer y como negra no es una suma de los dos ¿vale? y no es una suma es una suma vectorial digamos no es una suma siempre uno más uno ¿vale? es algo diferente ¿vale? porque cada cosa tiene sus especificidades ¿vale? entonces en ese sentido cuando hablamos de metodología feminista para mí es muy importante tener en cuenta que estamos hablando de una metodología que parte de los aprendizajes de la teoría feminista que tienen muchos años han sido muy poco reconocidos en muchos casos han hecho mucho camino es verdad que antes el feminismo inicialmente daba de las mujeres y hoy en día ya no es así ¿vale? obviamente había una evolución en las teorías feministas muy grandes pero muchas veces desde otros espacios críticos se han reapropiado de presiones feministas negando la aportación del feminismo ¿vale? y por esto obviamente también de la misma manera no quiere decir que las aportaciones en la epistemología feminista no se han nutrido de otras teorías y puntos de vista y propuestas culturales que había en la misma época obviamente hay un diálogo y hay un debate ¿vale? pero cuando hablamos de investigación feminista que la metodología de investigación lo tejes pues a veces te equivocas tienes que volver atrás lo tienes que volver a hacer no tenemos que pensar a una ciencia evolutiva y sumativa ¿vale? ni tenemos que pensar que ahora os presento la nueva manera de hacer la metodología feminista y ahora tienes que hacer así, así, así no justamente lo que se propone es que se tiene que modificar adaptar y todo el tiempo ir trabajando también según el contexto la realidad etc. ¿vale? entonces para explicar la importancia del proceso metodológico porque hablamos de metodología también a mí me encanta la metáfora cultural una parte porque es una metáfora que tiene que tener cuestiones de género ¿vale? que siempre nos han asociado a la cocina pues sí vamos a estar en la cocina ¿qué pasa? ¿vale? otra versión italiana ya sabéis lo paralólicas que somos de la comida ¿vale? y entonces por ahí entramos ¿vale? a ver aquí tenemos por ejemplo dos platos con los mismos ingredientes y vemos la diferencia la diferencia que pueden tener según el proceso que se ha aplicado lo mismo pasa con las investigaciones podemos buscar el mismo tipo de informaciones pero según como trabajemos con ellas según como las busquemos como las identifiquemos como trabajemos con ellas el resultado será muy diferente en un caso podrá ser más ligero en otro más sabroso lo que sea ¿vale? pero son dos cuestiones diferentes pero no se para ahí la cuestión a ver si lo voy a sacar todo porque estas animaciones se han quedado un poco pero no es solo cuáles ingredientes selecciono también sino estos ingredientes también estas informaciones estos datos a los cuales yo voy a conocer ¿vale? tienen una historia y tienen una historia que también tenemos que conocer no es lo mismo si yo tomo un tomate de sierra o un tomate cultivado al aire abierto ¿vale? aquí que tendréis fruta y verdura muy buena ya sabéis la diferencia ¿no? cuando vais en otros lugares y decís esto que es plástico ¿no? esto es lo mismo ¿no? y esto pasa también en los contextos de investigación no es lo mismo y te van a ganar mira yo como soy muy a mí me gustan las cosas buenas ¿vale? entonces solo quiero tomates construidos o sea creados en la tierra abierto pero bueno me da igual que igual para crear estos tomates pues la gente esté explotada trabaje a 40 grados bajo el sol sin tener un aire hecha a agua etcétera etcétera porque lo que más me importa es la calidad de producto pero entonces me olvido de la experiencia vital de las personas ¿vale? ese es otro elemento también muy importante cuando hacemos investigación como las cuestiones éticas y como trabajamos con los sujetos y los colectivos con los cuales estamos trabajando ¿vale? y lo mismo luego podemos fijarnos más en lo local pero luego cuáles son los efectos globales por ejemplo vale yo compro mi tomate ecológico y producidos en sitios donde se retratan bien a las personas que los producen pero está a 10.000 kilómetros de donde yo vivo y creo una polución impresionante porque está entonces también los efectos las investigaciones tienen que ver con cuestiones que van más allá del mismo contexto de nuestra investigación por esto por todos estos elementos y podríamos añadir muchos más pero va a ver si no hacemos noche aquí es muy importante todo una atención muy muy detallada a todo el proceso y además tener en cuenta que siempre tomamos elecciones que escojamos una cosa o otra es una elección y las elecciones tienen limitaciones y las elecciones las elecciones son políticas son decisiones políticas que tienen unas consecuencias con las cuales tenemos que limitar no podemos eximirnos de tomar decisiones si no no hacemos investigación y cuando decimos que nos las estamos tomando porque estamos siguiendo la ruta que todo el mundo hace en realidad estamos tomando muchas decisiones simplemente no las vamos a explicar entonces este tipo de perspectiva de dar tanta importancia a lo que es la cuestión metodológica desde mi punto de vista se puede relacionar con dos perspectivas epistemológicas que son la del escepticismo postmoderno que tiene que ver con todo lo que es la de construcción ¿vale? la importancia de deconstruir todo aquello que se ha construido aquellas sobreestructuras tanto en los procesos de producción científica como aquellas sobreestructuras disciplinarias que nos marcan lo que es y que lo han hecho han creado unas dinámicas unos procesos que ya están basadas en una desguerda y que por lo tanto si nos lo vamos reconstruyendo no podremos reconstruirlo si yo estoy encima de no sé de una torre super alta yo puedo querer cambiar algo pero si no puedo tocar la base ¿cómo lo voy a hacer? entonces esto es una cuestión la ciencia epistemológica postmoderna dice justamente el ministro lo que dice es lo que tenemos que hacer es ir reconstruyendo las raíces porque la misma ciencia así como está definida ya no nos sirve ¿vale? obviamente uno de los límites es el mal uso que a veces se hace de este epistismo postmoderno que lleva a un relativismo extremo que como ha anunciado feminista no blancas por ejemplo ha llevado a la negación de las experiencias diferenciales de los sujetos porque como todo vale pues yo también me siento discriminado y la discriminación es igual para todos que tú no me has dicho chao es igual a que te hayan partido la cara pues no no es igual ¿no? hay dos cosas que se han impresionado otra propuesta que es la que nosotras queremos más ¿no? sí es nuestra nuestra que linda es la propuesta de los conocimientos situados de verdad donde ahora me escribe esta propuesta en respuesta a la de la teoría de punto de vista de Sandra Ardín que hemos visto anteriormente ¿verdad? que os acordáis hablaba del privilegio epistémico de las mujeres en cuanto a sujetos marginales ¿verdad? ella eh don Arawi también dice que es importante que haya sujetos marginalizados que puedan participar en los procesos de producción de conocimiento pero no porque tengan una mirada más pura sino porque tienen una mirada diferente de lo que se ha hecho hasta el momento y lo que tenemos que hacer es reconocer que todo conocimiento es parcial y situado es imposible conocer de una manera completa y de una manera neutra de una manera objetiva siempre conocemos a partir de lo que ya sabemos de dónde estamos de dónde miramos etcétera etcétera y entonces lo que tenemos que facilitar es que los mismos procesos sociales sean estudiados por sujetos muy diferentes ¿vale? y que más miradas haya a estos procesos sociales más tendremos unas imágenes unas fotografías de estos más ricas ¿vale? pero no solo nos dice esto sino que además nos dice hey y además lo que tenemos que hacer como investigadora nuestra responsabilidad es hacerlo público ¿vale? decir de dónde estoy mirando porque si yo digo desde dónde miro claro la crítica normal que te hace quien no quiere escuchar esta perspectiva es ah tienes un conocimiento sesgado porque estás diciendo que miras desde allí pero la realidad es que quien no dice de dónde mira está teniendo un conocimiento sesgado porque quiere suponer que su mirada es menta ¿vale? quien está diciéndole lo de mira tiene un conocimiento subjetivo que es el único profundo posible pero lo reconoce y te da las herramientas para poder decir ah pero yo no estoy de acuerdo te has mirado desde ahí y te ha faltado esta cosa y puedes entrar a un diálogo porque obviamente que tú te produzcas un conocimiento psicólogo no quiere decir que tú no quieras dialogar con los demás no irá al contrario ¿vale? entonces en ese sentido y en contra de lo que es la crítica al 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 dice que las investigadoras y los investigadores tenemos una fuerte responsabilidad con nuestras investigaciones. Tenemos que apostar con una rigorosidad investigadora muy fuerte que tiene que ver con lo que es una autoreflexión y luego una difracción, como se explica la diferencia, muy fuerte. Tenemos todo el tiempo que cuestionarnos nuestros puntos de vista, cuestionarnos cómo estamos produciendo el conocimiento y cómo nuestra posición está influenciando el conocimiento que hemos producido. Porque el conocimiento se produce, se genera. En realidad no es que haya algo allí y que tú lo puedes mirar así como está, sino siempre lo estás coproduciendo con tu mirada. Entonces, ella habla de esta cuestión de la deflexión, pero hace un paso más allá. La autoreflexión y la reflexión es una de las características que casi toda persona que trabaja en metodología cualitativa utiliza. Pero ella dice que a veces la autoreflexión queda siendo muy autoreferencial. Yo lo hago, yo lo hago, yo lo hice y lo hago. No sé cómo es la expresión exactamente, pero más o menos. Y también lo que propone es usar la metáfora en la difracción. O sea, como investigadoras, reconocer que un poco pasa con la luz, el conocimiento nos atraviesa. Cuando nos atraviesa, la manera en que sale de nosotras es múltiple y es diferente a como ha pasado. Como cuando ponéis una varita, el clásico experimento, pones la BIC en un vaso de agua con maya agua, ¿vale? Y lo miras y ves la BIC como si fuera torcida, ¿no? Lo mismo, ¿vale? Cuando producimos, cuando lo que miramos nos atraviesa, cambia. Pero además, lo que ella propone es que podemos tener lúltiples narrativas, podemos disfrutar. Lo importante es disfrutar lo máximo posible. Porque ese conocimiento llega en diferentes maneras a más sujetos posibles con diferentes puntos de vista y relacionamientos situados y por esto pueda ser interpretado de múltiples maneras de vida. ¿Vale? Entonces, para asumir todo esto, básicamente, si desde el feminismo se ha pedido, pues, reconocer las mujeres como objeto y como sujeto de estudio, ahora en este momento, lo que pensamos que es importante es esta redifinición no discriminatoria de los procesos de producción de condiciones múltiples, ¿vale? Y por esto, está todo el tiempo pensando en cómo aplicamos las múltiples. Esto es una cuestión que a veces la gente se confunde, es decir, ah, entonces, ¿cuáles son las técnicas feministas, cuáles son las técnicas no feministas? No se trata de que una técnica de por sí, la entrevista es más feminista que el cuestionario, no es eso, ¿vale? Sino es, no, la técnica de por sí no tiene mucho sentido si no pensamos cómo la diseñamos, de qué manera la creamos, de qué manera la aplicamos, de qué manera la realizamos y todo esto. Es esto que entra en la parte de la metrología, porque la metrología no es sólo la técnica de por sí, sino es todo el proceso de hacer que la técnica de venga realidad, ¿vale? ¿Cuánto ha dado ya? ¿Puedes saber cuánto? ¿En ahora? Vale, pues entonces voy rápido sobre los demás que... Algunos retos abiertos, voy rápidamente sobre ellos, ¿vale? Yo creo que algunos retos abiertos desde dentro de lo que es la propuesta epistemológica y metrología feminista, es darnos cuenta que no es suficiente ser buenas para producir ciencia, bueno, ser feminista para producir ciencia feminista. Aquí os he puesto un ejemplo, ¿vale? Sobre las campañas contra el trabajo de niñas y niños, ¿no? Primero de todo, pues cómo se ha evaluado diferente, ¿vale? Por ejemplo, estas campañas se han centrado en todos los países considerados subdesarrollados, ¿vale? Por lo tanto, hay, criticamos a unos niños que se hacen trabajar en países subdesarrollados, pero por ejemplo, aquí tenemos a Shirley Temple, no sé si la conocéis, pero bueno, ha sido explotada de una manera brutal, como ella muchas otras que se hacen, dice su doctor, desde muy pequeños, y nadie critica el trabajo de niñas y niñas en ese sentido. Cuando además, si miramos en determinados contextos, hay ONC y personas que trabajan en determinados lugares que dicen, cuidado con las políticas antitrabajo de niños que se mueren el doble porque no tienen de comer. Entonces, no puedes hacer simplemente una crítica al trabajo de los niños si no cambias también otras condiciones de posibilidad para que esta gente coma, porque si no es como le quitas el plato de encima. Muy bien que no tengan que trabajar, pero comer sí que tienen, ¿no? No reproducir dicotomías metodológicas, y aquí es muy importante, desde lo que es la disciplina crítica, a veces se ha tendido a identificar la metodología cualitativa como la buena y la cuantitativa como la mala. Creemos que esta es una cosa muy absurda y hay muchísimos ejemplos, por ejemplo, las estadísticas sobre violencias de género han servido para visibilizar un fenómeno que antes no estaba reconocido. Es verdad que luego miras diferentes estadísticas, cada uno evalúa de manera diferente, hay muchísimas diferentes y todo esto, pero el problema ha sido reconocido también gracias al hecho de que se han puesto números, se han dicho Entonces, ¿esta investigación no es feminista pero es cualitativa? A mí no me parece. Por otra parte, podemos mirar, por ejemplo, todo el trabajo que se hace cualitativo de observación de niños como juegan los videojuegos. Niños y niñas ahí con los videojuegos. Y le miran y hacen observación. Y este es un trabajo crítico-feminista para descubrir cómo mejorar los videojuegos y cómo vender más. A mí no me parece. Entonces, rompamos esta dicotomía y pensamos que las técnicas nos pueden ser útiles y todo depende de cómo las estamos utilizando. Y además, dejamos de pensar que la metodología evaluativa es fácil de aplicar y es fácil analizar. Que si no, esto salen barbaridades absurdas porque todo el mundo piensa cómo se habla y entonces se entrevistar y se analizar la entrevista. No, no, no es así. Porque si no, se le producen todos aquellos sesgos que hemos dicho anteriormente. O sea, esto es un proceso muy complicado que hemos ido... Todo el mundo tenemos que ir aprendiendo. Y cuidado, no estoy diciendo que luego, ¿quién me ha hecho investigación? Ah, ya no cometremos fallos. No, no. Seguimos metiendo otra pata, ¿eh? Miles y miles de veces. Pero bueno, es cuestión de darse cuenta y de cómo mejorar. Otra cuestión. Uno de los temas importantes desde la epistemología femenista ha sido la crítica a la representación. ¿Vale? Los valores han representado a las mujeres, los sujetos de clase alta han representado a un sujeto de clase baja, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay que ir a presentar. Yo creo que ahora estamos a un punto que tenemos que reconocer que también es imposible representar. Justamente para reconocer esta responsabilidad en la que hablaba Don Árabe. O sea, una cosa es que yo no quiero suplantar la voz de otro sujeto. Otra es que, si yo estoy creando la narrativa final de una investigación, yo estoy de alguna manera diferente. Y además, si reconozco que estamos en un contexto de interseccionalidad, en realidad yo nunca podré investigar con sujetos que tengan todas mis interseccionalidades y solo mis interseccionalidades y ninguna más. Bueno, podría hacerlo, pero sería una investigación bastante pobre, ¿no? Lo que sería más normal es que investigar. Entonces, de alguna manera, siempre hay una parte de representación. Una cosa es querer representar a los otros para suplantar su voz, que es algo que tenemos que evitar, y otra es reconocer que aunque no queramos suplantar su voz, siempre estamos representando, y por lo tanto tenemos que asumir la responsabilidad y el cuidado con el que tratamos la información. ¿Vale? Y luego, pues, el otro tema sobre el cual queda aún muchísimo que hacer, y que era el tema inicial sobre el cual tenía que ir a la charla, pero me faltaba el primero para poder entrar, es el tema más, ¿cómo lo ponemos en práctica? Hay muchas cosas escritas sobre epistemología feminista, muchísimos textos, pero hay mucho menos sobre, vale, y cuando yo llevo tengo que hacer la investigación, ¿cómo lo pongo en práctica, no? Por esto, por ejemplo, el conocimiento situado muchas veces se deduce a que alguien escriba, me llamo así, tengo esta edad... Le conviene en qué momento utilizar la palabra igual, le significa suspender, por ejemplo, pero no pasar, y le digo, bueno, se puede decidir igualmente, forzar, es decir, a mí me da igual, yo lo esfuerzo pero a saberlo, y decidir si te conviene o no te conviene, pero además, aunque no uses la palabra, se utilizas en la metodología feminista, por ejemplo, criticas el positivismo y todo esto, normalmente tendrás que hacer un trabajo de justificación de tus conocimientos, de tus hallazgos, el doble de profundo que quien utiliza las formas estándar y de conocida de conocerlo, que obviamente te cuestionarán mucho más, que es un trabajo de justificación. Ya sabemos. Y luego, pues, a veces hay esta falta de conexión entre el público y privado en la academia, y por lo tanto hay mucha reproducción de discriminaciones, las relaciones de poder siguen siendo muy fuertes en la academia, incluso en lo que son los institutos de género muchas veces se reproducen dinámicas de poder, nada tienen que ver con lo que debería ser la teoría feminista, y por lo tanto, pues, es muy importante trabajar también todo esto, porque no podemos cambiar las formas de hacer, producir conocimientos y mantenemos las mismas formas, por ejemplo, de relación dentro de un contexto de trabajo. Entonces, una de las cosas que tenemos fundamentales, es mostrarles lo que hemos llamado las coginas de la investigación, o sea, hablar siempre más de cómo producimos la investigación. En ese sentido, partenacemos con Alejandra también a un seminario internacional de metodología de investigación feminista, y aquí os he puesto algunas cosas, por si queréis sabiar, es un seminario con el cual trabajamos desde el 2008, es un espacio que se creó originalmente a partir de los problemas que tuve con mi propia tesis, y todo lo mal que me lo pasé, en intentar repensar las formas de conocer desde el punto de vista feminista, sin referentes y sin apoyo, y yo no quiero que las demás también se lo pasen tan mal, pues vamos a intentar crear un espacio donde poder compartir, donde poder debatir este proyecto. Hoy en día hay espacios diferentes, no vamos a entrar en las dinámicas específicas, pero también una de las cosas en que estamos trabajando mucho es la producción de materiales, y en ese sentido, pues todas las charlas que, casi todas las charlas que hemos hecho, algunas se nos han caído las grabaciones, pero todas las que hemos podido grabar, están disponibles en un Vimeo con acceso gratuito, tenemos un monográfico de una revista sobre, en la que hemos invitado a la gente a reflexionar, sobre cómo ha puesto en práctica esta metodología feminista, justamente para que se vean ejemplos, ¿vale? Y también una de las cosas que nos interesa mucho hablar es como, especialmente por la gente que está empezando, reconocer que todas nos equivocamos, entonces la cuestión no es decir, ¡ay! se tiene que hacer así, sino yo he intentado hacer así, esto me ha funcionado, esto no me ha funcionado, aquí era viciado, ¿vale? Y esto nos pasa a todas, o sea, y entonces no es crear, como decíamos, una nueva jaula metodológica, sino más bien crear espacios de comunicación en que aprendamos las unas y las otras, ¿vale? En ese sentido, también tenemos los cursos virtuales online, donde participan, también son muy curiosos porque participan, por ejemplo, este año teníamos, de gente que venía del activismo y no había hecho, no había estudiado en la academia, la que es una feminista, a directoras de institutos de género de Sevilla, ¿vale? en el mismo espacio en el aula virtual, ¿vale? Entonces se crean debates muy interesantes y otra cosa que apostamos es por la interdisciplinaridad, ¿vale? y entonces había gente de diferentes disciplinas. Mayoritariamente, es gente de ciencia social, hay muy poca gente que venga. Algunas veces había alguien de ingeniería, de biología, arquitectas y así, pero digamos que no son la mayoría. Pero bueno, ese es uno de los derechos que podemos hacer aquí. Pues, y aquí tenéis otro libro que hemos producido, otra cosa que hacemos es colaborar bastante con otras entidades, movimientos sociales y asociaciones, etc. Eso lo hemos hecho con EGOA y también está disponible. Yo creo que con esto damos espacio al debate, porque ya hablado más que suficiente, lo siento, para ver a la plataforma. Gracias. En contra de ciertas políticas, pero es verdad que en esta última década nos han enseñado que las mujeres que han llegado a ser presidentas han dejado un país destrozado. Aunque antes hubieran recibido un país en peores condiciones, aunque el país hubiera tenido cierto desarrollo, es verdad que cuando Lula, cuando Cristina estuvieron en el poder, parecía que... Rusev, perdón. Cuando ellas salieron, parecía que por el hecho de ser mujeres y por el hecho de haber elegido a una mujer presidenta, habían dejado un desastre del país. Y esto me parece importante cuando uno está observando a los medios de comunicación, porque al parecer el hecho de ser mujer y ser política están muy relacionados con los resultados que se ven, independientemente de que uno esté a favor o en contra de sus políticas. En cambio, a los hombres presidentes o a los hombres políticos parece ya algo natural. No se les juzga por ser hombres o no se les juzga... No se juzga las condiciones en las cuales dejaron el puesto. Y esto me parece importante ahora que se están como poniendo de modo otra vez las derechas, como nuevamente están señalando de que las elecciones anteriores estuvieron mal. Y siempre escucharemos esa frase de las mujeres no están preparadas para la política, las mujeres no tienen lo que se necesita para las políticas. Y esto es importante señalarlo desde el punto de vista de la producción mediática, desde la producción de medios. Gracias. Voy a recoger también la de Romario y así contestamos después. Bueno, la mía... Bueno, son dos preguntas. Una referente a los problemas de paradigmas... La mujer del titular. La mujer de no sé quién ha ganado Roland Garros. La mujer de... ¿Quién ha ganado? Pero aparte de esta exclusión en particular, para volver a lo que sería el tema de la charla, más la metodología, es repensar también cómo producimos la información, ¿no? Aquí damos importancia, no sólo... Obviamente, toda esta discriminación explícita de género que se sigue manteniendo, pero también, por ejemplo, una de las reflexiones metodológicas que podemos hacer es cuáles canales se utilizan, ¿vale? Hay varios estudios que demuestran que, por ejemplo, en la web 2.0, mujeres y hombres utilizan canales diferentes, preferencialmente, ¿vale? ¿A cuáles canales luego se les da más importancia y qué tipo de información se transmiten en uno o en otro? Esa sería una reflexión más bien metodológica sobre el uso de las herramientas de producción de medios de comunicación, ¿vale? Que lo otro también es muy interesante, pero entraría más, como también un poco lo que estabas comentando, en aspectos que tienen que ver con el feminismo en general, a veces, que no tanto con la metodología feminista, y a veces intento tirar un poco el hilo por ahí para no ampliarnos demasiado, ¿vale? Y en ese sentido, bueno, yo primero, de esto que voy a decir, el políticamente correcto, creo que es uno de los efectos negativos de la institucionalización de algunos de los llamados feminismos, ¿vale? El políticamente correcto sirve para realmente cubrir toda una serie de cosas que luego se siguen reproduciendo, y por esto son mucho más sutiles y más difíciles de poder ver, ¿no? Entonces, ¿cómo poder trabajar esto? Bueno, hay tanto un trabajo individual como un trabajo colectivo que se puede hacer continuamente, y por ejemplo, una de las grandes cosas que desde el feminismo viene es la división entre público y privado, ¿no? La cuestión, ¿no? Porque, por ejemplo, hace poco tiempo hubo una grande polémica en un festival, no me acuerdo si era del cine, creo que era, donde una persona decidió no participar porque habían invitado también el cantante que había matado a su hija, y él dijo que no quería estar allí con esta persona, y había polémica que decían, pero esta persona ya ha estado un tiempo en la cárcel por lo que habían hecho y todo esto, pero le estás proponiendo como modelo y figura a seguir, no es que estás diciendo que no puede estar en una habitación, es que lo estás invitando como estar sin considerar todo lo que ha hecho, y obviamente el padre de la chica que había sido matada, que también era un famoso director de cine, dijo que si yo no voy a estar allí, ¿vale? Hubo toda una polémica, ¿no? Y aquí yo creo que es muy importante romper entre público y privado, ¿no? y ver lo que hacemos realmente, hay veces hay gente que no se declara feminista y que tiene una práctica personal mucho más feminista de otra gente que se declara feminista. Las etiquetas, como hay gente que no se declara de izquierda y que es mucho menos discriminatorio de gente que se declara de izquierda. Las etiquetas tienen el tiempo que vuelan, vaya, y creo que allí es donde tenemos que trabajar, y colectivamente también creo que es esto la importancia de reconocer este, de ponerlo en juego. Obviamente en una estructura, como las estructuras académicas son estructuras de poder, es mucho más complicado. Porque además generalmente quien está más discriminado está además en la posición de poder inferior, lo cual te arriesgas a mucho más en el momento en que pones en juego este tipo de problemas, ¿no? Bueno, sobre lo que preguntabas de don Árabe, no estoy segura de haber entendido completamente tu pregunta. ¿Quieres saber cuáles son las propuestas? O sea, ¿cómo don Árabe ha sacudido el feminismo? Es una intelectual integral, por lo tanto yo creo que ha sacudido el feminismo desde muchos puntos de vista. Y una de las cuestiones importantes que ha introducido es la cuestión de la ruptura entre, la dicotomía entre biológico y tecnológico o cultural, ¿vale? De hecho es también considerada una de las madres del ciberfeminismo y considera que todas nos construimos y reconstruimos, nos podemos... Ya que todas estamos construidas, porque todas somos ciber, pensamos por ejemplo, ¿cuánta gente en esta aula tiene unas gafas? O sea, cuando hablamos de tecnología no estamos hablando solo de tecnología, nuevas tecnologías que van con la libertad, ¿eh? Sino de tecnología en general. O cuánto hoy en día nuestra subjetividad está relacionada con internet, con el móvil, etcétera, etcétera. En ese sentido ya dicen que ya que ya nuestras subjetividades son tan cyborgs, entonces es una gran oportunidad para reconstruirnos y reconstruirnos. Porque la tecnología la podemos reconstruir de una manera más fácil que no lo que es biológico, ¿no? Y entonces de esta manera tenemos más posibilidades. Esto ha sido una ruptura muy importante también dentro del feminismo, por ejemplo. Luego hace todas unas críticas... Ella viene desde la biología, por lo tanto hace todas unas críticas muy profundas también a las ciencias biológicas y naturales, que son extremadamente importantes. Yo creo que ha aportado muchísimos cambios y muchísimos retos, y que todavía está dando mucho que debatir. Creo que la propuesta del conocimiento situado quizá es la que ha entrado más fácilmente y ha entrado más en diado con muchas tensiones feministas. Y por eso también igual es una de las más conocidas, porque en realidad había muchas otras pensadoras feministas que estaban pensando o practicando de una manera muy parecida. Porque de hecho, aunque ella haya sistematizado el conocimiento situado, por si no las personas han practicado el conocimiento situado, ¿no? Entonces, no es algo que ella se ha inventado. Ella lo ha teorizado y nos lo está proponiendo como práctica metodológica, ¿no? Pero yo creo que igual Alejandra quiere decir más que es una experta del conocimiento. No, porque ahora nos toca escucharte a ti. Ya me escucharán, amigos. Sí, me gustaría también, si alguien más quiere comentar, porque yo me iba pensando en que le podría servir. ¿Cómo te llamas otras? Claudia y luego Miriam. No sé si alguien más quiere apuntarse en esta siguiente ronda. Ahora que el compañero habló sobre la representación de las mujeres en los medios de comunicación, creo que muchas veces esta mirada masculina está construida también sobre los mitos de... Estas son todas cuestiones más de palabra que de práctica, ¿no? La cuestión es estas cosas... A ver, ¿por qué a veces se presiona que hagan un pacto aún sabiendo que lo harán determinados sujetos sin sensibilidad de género mínimamente? Pues, porque igualmente lo que ha pasado, analizando las políticas europeas y así, es que lo que ha pasado es que a veces cuando hay una norma o una ley, a veces puede ser útil para luego recriminar y apelar, por ejemplo, a instancias superiores y decir, oye, esto que estás haciendo va en contra de lo que tú misma hiciste. Esta es la única cuestión. Y luego tiene un poco una cuestión de, digamos, que si oficialmente no es reconocido posible, o sea, de alguna manera desprestigia un poco este tipo de práctica. Es lo que está pasando al contrario, por ejemplo, en Estados Unidos con Trump, ¿no? La misoginia pública que él está manteniendo, está haciendo que, y el racismo que él está manteniendo, está haciendo que la gente se sienta más legitimada para reproducir racismo y misoginia. Entonces, ¿yo qué creo? ¿Este pacto va realmente a cambiar las cosas? No. Puede tener un mínimo de función simbólica. Es lo único que puede tener. Más allá, desde mi punto de vista, no lo puede tener. Y esto lo relaciona un poco con lo que estabas comentando tú antes sobre la práctica y los contextos institucionales, qué tenemos que apostar por estar dentro, por estar fuera. Aquí hay un debate muy importante dentro del feminismo y no solo, ¿no? Hemos de entrar en las instituciones y cambiar las instituciones desde dentro o hemos de estar fuera y presionar para que cambie. Yo, quizás, mi lógica y mi posicionamiento es estar en la frontera, ¿vale? Estar en la frontera, que ya es tener un pie de un lado, un pie de otro, aprovecharme lo que puedo en la institución hasta que puedo, intentar subvertirla hasta que puedo y, al mismo tiempo, también utilizar los espacios y las instituciones para cosas que llegan desde otros espacios y intentar así que las dinámicas de poder circulen. Más que intentar un enfrentamiento directo, que no creo que en este momento tenemos capacidad de poder ganar, ni una reforma desde dentro que tampoco creo que podamos realmente conseguir. Creo que en este momento, por ejemplo, por lo que tiene que ver el feminismo dentro del Estado español y el contexto catalán son los que más conozco, si lo que se ha producido es que hay la entrada de una generación que nos llaman jóvenes, y ya sabéis que salimos jóvenes hasta la muerte, porque como no nos dan plazas, pues seguimos siendo jóvenes, ¿sabes? Que tienen una relación bastante fluida con lo que es el activismo, que no quiere decir que sean activistas, pero igual no estabas antes, igual tienes muchas relaciones, y lo que hacen es que se está, creo, volviendo a dar este debate y este diálogo entre los dos espacios. Y yo creo que, para mí, también desde el punto de vista metodológico, esto es lo que se tiene que pensar. O sea, y por esto hay que ser muy estratégicas, o sea, hay que reconocer, si tú haces una investigación en la universidad, o si quieres una subvención de un determinado ente, si tú quieres ser pura y decir, yo le voy a hacer el diseño que va a proponer de esta manera, pues no pasas, punto. Y entonces, ¿cómo voy a ser estratégica? Que le parezca que estoy diciendo lo que quiere oír, y en cambio estoy diciendo lo que yo quiero decir, ¿vale? ¿Cómo se lo camuflo y uso la cuestión de la comunicación, etcétera, para poder jugar a esto? Es un culo peligroso también, porque te puede volver como boomerang y has de cuidar un poco, y cada uno ha de escoger, ¿vale? Pero yo creo que este es donde podemos tener espacios, y crear algunos espacios que se están creando para poder decidir más. Y luego siempre pensar que aunque tú produzcas un conocimiento, por ejemplo en la academia, esta no es la única narrativa posible, puedes escribir narrativas diferentes. Y por ejemplo, aunque parezca absurdo, en las revistas inglesas o norteamericanas, hay más espacio para la crítica, incluso las buenas, que no en las revistas, seguramente españolas, y imagino que mexicanas también, no lo sé, que son más sin cambio normativas, ¿no? Y entonces intentar como, o sea, es absurdo, pero a veces publicas en una revista de impacto norteamericana, publicas algo súper crítico, pero como está en la revista de impacto norteamericana, todos te dicen, ay, qué bien que has publicado ahí, ¿no? Y respecto a lo que decías del espacio público y privado, yo creo que sí que hay mucho trabajo feminista, porque, por ejemplo, todo lo que es el trabajo de economía feminista, que reflexiona sobre cómo los espacios del cuidado también tienen que ser asumidos por personas adscritas al género masculino. También hay muchos trabajos que demuestran como los cambios son mucho más aparentes de lo que es la realidad. Por ejemplo, hay un texto que es de pareja de los salarios, que investiga cómo se gestionan los salarios en parejas de los salarios, ¿vale? Y como, ¿quién usa el dinero para qué? Y todo esto es muy curioso, como hay una diferencia muy importante en esto. Y esto de los argumentos biológicos, claro, es una... Yo creo que lo que se ha de hacer, además, es mostrarle investigaciones biológicas actuales que se actualicen porque se han quedado en el panorama ético. O sea, incluso, o sea, cuando hablamos de ciencia dura, si miramos... La biología no es del todo dura, es natural. Pero miramos la física, o sea, la física hace unas críticas al positivismo que en la psicología nos olvidan. Estamos diez años luces atrás. Entonces, si tanto quieren hacer científicos, pues que miren a las investigaciones actuales que hacen los biólogos, que hacen los científicos, que no apuestan exactamente por eso. Obviamente habrá alguna que todavía es discriminatoria, pero la mayoría de investigaciones actuales no son ahí. Entonces, yo creo que traerle... Mira lo que dicen hoy en día. Lo que tú estás diciendo está un poco anticuado. Actualízate, porque... Pero más... Demasiado diálogo con quien no quiero ir, no puede haber. Yo creo que si alguien se protecciona muy así, creo que hay también una cuestión de miedo importante. Porque quién descalifica y por qué tiene miedo. Si no, necesitan descalificar. Y ahí es un trabajo que se tiene que hacer, pero que no podemos hacer por quién está en esta posición. Tienen que hacerlo ellos mismos. Y entonces ahí en una investigación, bueno, por ejemplo, escuchar esta voz y darle protagonismo, darle espacio. Y yo, por ejemplo, una de las prácticas que hice en la tesis, fue poner a diálogo en la parte de marco teórico, poner a diálogo citas, por ejemplo, de teóricas, con unas citas de algunas de las feministas que había entrevistado. Porque reconociendo que el saber no es solo el saber académico, sino también el saber práctico, ¿vale? Y entonces esta parte de las entrevistas no eran analizadas, sino eran utilizadas como palabras que tenían un valor exiguo. Lo expliqué, obviamente. Y esta fue una de las prácticas que utilicé para valorizar las voces, de las personas que normalmente no son escuchadas. Otras cuestiones, bueno, claro, depende de las prácticas que haces. Claro, que haces prácticas más de investigación acción o más participativas, por ejemplo, es muy claro todo esto. Pero también es muy importante, por ejemplo, cuando haces prácticas participativas, no confundir investigación participativa con el hecho de que la gente participe en tu investigación, que son dos cosas diferentes, ¿no? Que es muy difícil hacer una investigación participativa realmente. En muchos casos igual lo quieres hacer y al final te das cuenta que no lo es, porque al final tú has decidido la metodología, tú has analizado los datos, y queda participado, bueno, ha mirado cosas, te ha dado algún comentario, pero lo has hecho tú, o tú, o un pequeño grupo de investigación, y entonces es mejor reconocer que la participación ha sido parcial y que no es... Y luego, no sé, hay muchas prácticas de escritura que yo creo que pueden servir en ese sentido. Y prácticas también innovadoras. El otro día, una chica en la UNAM, estábamos en una reunión, y una chica estaba pensando cómo hacer, por ejemplo, una obra de teatro a partir de las experiencias que ella había recolectado por su tesis, ¿no? Entonces, claro, hay varias narraciones y varios aspectos, y ese es otro, ¿no? También, por ejemplo, cuando haces charlas o en la universidad, puedes hacer que gente venga a hablar como experta, personas que normalmente no son expertas, no son consideradas como expertas, ¿no? Hay muchas prácticas que se pueden poner en juego. Y una de las cosas, por ejemplo, interesantes desde el feminismo que hemos aprendido, es como, algunas hablamos por los coros y ya no tenemos esta vergüenza, pero socialmente, las mujeres han sido socializadas a ser más tímidas al hablar en público, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, pues, prácticas como estar en dos o tres en la mesa, que la persona que tenga más o menos experiencia en hablar sea la que escoge el tema del que quiera hablar y sea la primera en hablar o que decida la posición en que quiera hablar y que sepa que sí, está en un momento que se encuentra sin saber qué decir, te puede hacer así y tú sigues porque ya estás acostumbrada y te da igual. O sea, no porque sepas más, sino porque tienes más soltura, que es una cosa muy diferente. Y muchas veces con estas prácticas luego salen unas perlas porque la gente que habla poco, a veces cuando habla, dice cosas súper interesantes, ¿no? Y entonces, estas dinámicas y estas prácticas son muy aplicables, pero habrá que pensarlas en cada una. Porque lo que yo he presentado ahí, por ejemplo, es un ejemplo de cómo yo lo he puesto en práctica, pero no quieren ser… o sea, es un endecálogo, pero es un endecálogo de construir, reconstruir y adaptar a cada experiencia personal. Quería hacer eso un ejemplo de lo que yo había hecho, de lo que yo había aprendido y había intentado practicar. Bueno, esto no lo vamos a resolver ni acabar ahora. Hay que seguir hablando y también, a lo mejor, hay quien se siente más cómodo haciéndolo más informado, ¿no? ¿Estamos? Muchas gracias por… Aprovechar para explicar lo que pasó mañana también. Sí, mañana vamos a tener… Sí. Sí que dicen… …